Hoy vamos a hablar de la soledad creativa, que es elegida para nosotros y sus regalos. Porque ya hemos visto que porque hay estas personas, escritores, poetas, creativos, que se alejan del mundo para buscar esta soledad, no es que son bobos, son las personas que crean grandes obras. ¿Por qué? Porque están buscando, deben estar unos regalos. Ahora yo lo quiero compartir contigo porque verás que cuando tú entiendes y lo que te encuentras en la soledad creativa, eso te va a interesar. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, panacea. Soy la de Japón Manza de Panacea. Muy bien, ahora, si estamos en la plaza de un mercado, ¿qué encontramos? Ruido. Nella sociedad de hoy, ¿qué encontramos? Encontramos que la sociedad es conectada 24 horas por 7 días, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de soledad aparece un valor antiguo, una cosa obsoleta, que es como así, yo todo el tiempo estoy conectado con mi reloj, con mis celulares, con todo, yo debo estar conectado con todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay todo este tipo de conexiones que muchas veces son amistades efímeras, son notificaciones, son like, ¿ok? Son todas cosas que son muchas veces inexistentes, no son de verdad, parece que tengo tantos amigos, pero no es que son amigos tuyos, tú puedes tener pocos amigos, pero son ni siquiera conocidos, pero parece que te sientes importante con eso, ¿sí? Y, ¿qué está pasando? Que la gente está consumiendo mucho entretenimiento, muchas veces trivial, y está llenando el internet de muchas, muchas bovatas, porque ya se puede llenar al infinito en la nube, llamámoslo así, entonces, ¿qué pasa? Que tú encuentras lo que sea de estupidez, pues son cosas que no te sirven, no podrías nunca descubrir todo lo que está en línea, ¿sí? Ahora, pero yo te pregunto, ¿qué es que produce este entretenimiento? Debe estar alguien que lo produce, porque tú sabes que hay sí a los consumidores que los productores. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Más productor o más consumidor? Y hay un artículo del blog que habla de eso, que te invito a leer. Ahora, estas personas, por cualquier cosa, deben reflexionar, deben crear, y te puedo asegurar, porque yo escribo, escribo poemas, escribo artículos, hago videos, todas esas cosas, primero yo lo debo pensar, claramente, ¿sí? Ahora, yo estoy simplemente comentando puntos de todo lo que tú te vas a encontrar en el blog, en este artículo del blog, es la misma cosa, ¿sí? Ahora, esas personas, para crear, deben tener una tranquilidad mental. Tú lo piensas que lo van a hacer en una discoteca, que van a pensar, voy a crear este programa de televisión, así, así, así. No, deben estar solos. Esta es la parte creativa de la soledad también. ¿Vos bien? Ahora, lo que pasa es que la soledad también que hace, nos lleva en la capa más sutil de la mente, el reino de la intuición. Ahora, tú sabes que hay el instinto, el intelecto y la intuición, ¿ok? Entonces, en el instinto es, pues, como el animalito, aquí está mi perro, no, se fue, está el perro que, pues, vive de instinto. Pues, nosotros también tenemos intelecto, pero también nosotros, como seres humanos, tenemos la intuición, la famosa corazonada, ¿ok? Esta intuición nosotros la encontramos cuando? Cuando podemos tranquilizar la mente. Ahora, la mente tiene cinco capas. La primera capa es la capa superior, o que se llama la capa de la mente consciente, donde estamos tú y yo en este momento. Yo estoy mirando, estoy escuchando, sí, entonces, y tú estás ahí también haciendo lo mismo. Entonces, es la mente consciente. Después está la mente subconsciente, que es la mente del pensamiento, y después hay otros tres niveles. El tercer nivel es la parte donde encontramos la mente creativa. En la mente creativa, ¿qué hay? Hay donde hay el dono de la intuición, donde hay los dones de los poderes paranormales, de la intuición creativa, todo ese tipo de cosas llegan allá en el tercer nivel. Ahora, tú puedes llegar al tercer nivel con facilidad. Muy poca persona llegan allá, los artistas normalmente o la persona que medita. Entonces, cuando tú meditas, o tú estás en esta fase que tú estás creativo, la mente consciente, el subconsciente, se apaga, ¿sí? Y tú has visto como cuando tú estás caminando y estás pensando profundamente, te pasa un amigo de allá al frente y te saluda y ni siquiera lo ves. Entonces, él te da un golpe y dice, ¡Ey, qué más! No me saluda. ¡Qué pena! Tú no lo viste. ¿Por qué no lo viste? Porque tu mente estaba hacia adentro, entonces los ojos no estaban mirando hacia afuera. ¿Ok? Esas cosas son cosas que pasan a todos, ¿sí? Entonces, puedes entender este punto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros aprendemos a bucear en la mente, vamos en la parte profunda, la soledad se vuelve una forma de arte. ¿Va bien? O es una soledad que nosotros podemos escoger cuando queremos porque decimos, ahora quiero estar solo, ahora quiero estar con los demás. No es que la persona que va allá en una montaña, en una cueva, entonces, en este caso, lo logra. Pues, puede lograr una soledad física. El punto, el poder de la soledad, es la soledad mental. Yo puedo estar en medio de la gente y puedo mantenerme solo, perfectamente solo y tranquilo, ¿sí? Y puedo irme en una montaña, estando solo, completamente solo, y sentirme en el medio de una multitud, porque llego conmigo, ¿quién? Mis pensamientos. Mis pensamientos nunca me salen, entonces, ¿debo aprender a utilizar este tipo de soledad? Ahora, ¿cuáles son los regalos de la soledad creativa? Primero es la concentración y el pensamiento profundo. Eso es muy importante, ¿sí? Ok, ¿qué más? La creatividad, lo que estamos diciendo. El corazón y la valentía de abrir un nuevo camino. Y en el momento que tú dices, ¿vienes a descubrir una parte diferente del mundo? Pues, tú debes estar preparado a vivir solo. Y a mí me ha pasado, cuando yo de mi país, pues, me fui de Monja, me fui a India, me fui a Filipina, pues, yo no tenía amigos ya, no tenía personas alrededor mío, pero no era una persona cercana a mí. Entonces, tú tienes que aprender el arte de la soledad, ¿sí? La otra cosa es que cuando tú estás solo, tú fortaleces mucho más la relación. Parece un absurdo, pero es así. Cuando tú estás completo en ti mismo, la relación te la goza más, ¿va bien? ¿Por qué? Porque ya eres libre, eres independiente. Entonces, cuando tú eres independiente, no tienes apego y te puedes disfrutar de la persona. Porque cuando tú tienes apego de esta persona, siempre estás dependiente de esta persona. Pero en el momento que tú estás independiente, te la disfruta de verdad. Su amistad es su cercanía, todo. Entonces, cuando hay también esta parte del desapego o de la soledad, ¿qué vamos a encontrar? Que ya no hay choque por poder, yo no te debo controlar, yo no te debo ver qué pasa, qué no pasa, saber de ti, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya no estoy responsabilizando la persona por mi felicidad. Ya soy feliz en mí mismo. Y eso es tan importante, tú no te imaginas cuánto. Significa que si algo va mal, yo digo, ah, por culpa tuya que no estoy feliz. Entonces, tú eres mi felicidad. Y si tú no estás, ¿qué voy a hacer? Infeliz. ¿Sí? Y eso es una cosa que no podemos hacer. Ahora, entonces, esta persona ya no debe satisfacer tu deseo y necesidad y ni debe llenar la soledad porque tú estás ya lleno en ti mismo. ¿Va bien? Entonces, eso que te lleva a eliminar los sentimientos de inferioridad, va a autoestima. Mira cómo está todo conectado con la parte de la soledad. Es increíble. La persona dice que la soledad es mala. No. Cuando tienes tu poder de la soledad, entonces la disfruta de una manera diferente. Entonces, otra cosa es que tus relaciones ya se vuelven de calidad, no de cantidad. A ti no te sirven 250 amigos. Te sirven 5 amigos si lo necesitas. ¿Sí? Pero estos 5 amigos son de calidad. No es de, ya necesito mucha gente. No, ya no la necesito. Ok. La otra cosa es, que ya termino esta cosa, es la soledad y las redes sociales. ¿Va bien? Usar la tecnología con moderación. La tecnología te puede absorber mucho. El hecho de que tú ya te dediques mucho, todo el tiempo saco celular, duerme con celular, no hacer eso. Ponlo en modo avión. Si no, toda la vibración te daña el cerebro. ¿Va bien? Entonces, cuando puedes, desconecte de las redes sociales. ¿Por qué? Porque te sirve también para recargarte la batería. Como cuando tú cargas tu celular. Cárgate tú mismo. Esa cargada te llega a través de la soledad. Porque con una mente llena de cosas, no lo puedes hacer. ¿Va bien? También la otra cosa es, que si tú estás todo el tiempo mirando tu celular, está en las redes, te pierdes oportunidades. Digamos que tú estés buscando una pareja. ¿Ok? Entonces, estás ya caminando, está la chica o el chico perfecto para ti y no lo notas. Simplemente pasas derechito y te perdiste esa gran oportunidad. Entonces, no te perdes esta oportunidad. Te parece una estupidez, pero en realidad es lo que puede pasar. Entonces, las redes sí pueden servir. Por ejemplo, yo uso las redes, claramente. Pero si tú me preguntas cómo entrar en las redes sociales, yo tengo afortunadamente personas que lo hacen para mí. ¿Sí? O entrar en Facebook, yo tal vez más de dos años, tres años, no entro en Facebook. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas me dan el tiempo y el poder para concentrarme en mí mismo, para reflexionar y ser un productor. Yo estoy produciendo, ¿qué? Un material que tú estás consumiendo. ¿Sí? Y eso me llega gracias a la soledad y a ti te puede llegar también. Bien. Entonces, ¿qué es que de verdad puede utilizar las redes sociales potencialmente? El abuelito, que está con el nieto hablando, que está con los hijos, que están lejos. Entonces, aprovecha y no se va a hacer controlar. Los chicos jóvenes están haciendo controlar mucho por las redes. ¿Sí? Entonces, aprende también a apagar tus redes sociales para cargarte y para descubrir el infinito que está en ti. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.